Al inicio discutíamos mucho. Yo explotaba con facilidad y ella lloraba más todavía. Yo la juzgaba de exagerada y hasta llegué a reclamarle que ya no me chantajeara con su sensibilidad, porque yo me sentía culpable. Que fuera una mujer fuerte le exigía. Lo reconozco. Yo la juzgaba con mucha dureza. Pero cuando descubrí el concepto de las personas altamente sensibles, me di cuenta de que yo estaba andando por el camino equivocado, porque no estaba pensando en ella, sino en llevar la vida desde mi personal estilo de ser. Yo enfocaba las consecuencias negativas de su ser altamente sensible y se lo reclamaba porque me incomodaba sin darme cuenta que en lugar de ayudarle, la estaba perjudicando. Nuestra relación cambió cuando enfoqué lo positivo de su alta sensibilidad. Yo estaba en un error al creer que todo era negativo porque no encajaba dentro de mis estándares. Cuando acepté la realidad de que es una persona altamente sensible y me esforcé por entender su lógica, todo cambió. Comencé a valorar las cosas bellas que estaba aportando, no solamente a mi persona, lo que aportaba al matrimonio, a la familia, a la sociedad. Me descubrí bendecido por ser compañero de su vida. Soy Armando Duarte y te doy la bienvenida a este proyecto, Construyendo Familias Fuertes. En esta conferencia hablaremos del tema, los beneficios al ser una persona altamente sensible. Para su mayor comprensión, es importante que también veas el video número 153, donde hablamos de cómo son las personas altamente sensibles y el video 154, donde se hablan de los riesgos al ser una persona altamente sensible. Es importante aclarar que los puntos que a continuación vamos a describir se pueden expresar con un mayor o un menor nivel de intensidad. A cada uno de nosotros nos corresponderá analizar si somos o no una persona altamente sensible que expresa estos beneficios. Y también pensar en cada uno de nuestros seres queridos. Habrá algunas personas que se sientan identificadas en un 60, en un 80. Habrá quien dirá, pareciera que me conoces y me estás describiendo a mí al 100%. Las familias fuertes no nacen fuertes, se hacen fuertes y para lograrlo necesitamos formarnos para amar con madurez a las personas altamente sensibles. Primer beneficio al ser una persona altamente sensible. Aumentan la calidez de las relaciones humanas. En medio de un mundo que avanza a toda prisa y en ocasiones solo se piensa en las metas, los objetivos y los resultados. La persona altamente sensible se interesa por las personas más que por las cosas. Su estilo sensible de ser favorece la creación de ambientes familiares, ambientes escolares y laborales más acogedores. Gracias a sus aportaciones, el entorno es más agradable. Es un ambiente más vivible. En su búsqueda por construir esos ambientes cálidos y pacíficos, la persona altamente sensible suele ser promotora del diálogo como medio para resolver los conflictos. Como no le gustan la pelea, y mucho menos la violencia, impulsa una cultura del entendimiento a partir de la empatía, y eso le da calidez a las relaciones humanas. La persona altamente sensible logra aportar calidez a las relaciones humanas en la medida que consigue moderar su tendencia al perfeccionismo, controlar su alta exigencia y encauzar su ansiedad que en ocasiones se le presenta. Los hijos que son altamente sensibles suelen dar mucho cariño a través de las palabras y del contacto físico. Son hijos, son esposas, esposos, que dan muchos abrazos, besos, caricias y detalles que contribuyen a tener un ambiente familiar amoroso. Las personas altamente sensibles ayudan a superar la frialdad, el distanciamiento emocional y el pragmatismo típico de nuestra época porque buscan conectar con los sentimientos de los demás, con los ideales más nobles, van a lo profundo de los significados de la vida y se interesan de manera auténtica por cada una de las personas. Segundo beneficio al ser una persona altamente sensible, construyen un ambiente social más humano. Como no les agradan las peleas ni las discusiones, suelen intervenir para promover un mayor espíritu de empatía entre las personas involucradas. No es necesario tratarnos como rivales, dicen, ni como enemigos, promueven más bien que los unos se pongan en el lugar de los otros. Seamos amigos, aliados, hagamos equipo, porque así nos irá mejor a todos. Las personas altamente sensibles son promotoras de un mundo mejor. Anhelan dejar una huella positiva en la sociedad a través de su trabajo, del apostolado o de sus acciones de altruismo social. El común de las personas anhelamos encontrarnos con alguien que nos escuche, entienda y comprenda, y la persona altamente sensible tiene esa capacidad para escuchar de manera profunda y respetuosa. Para lograr ese impacto positivo, será necesario que la persona altamente sensible regule sus impulsos. Cuando aparecen las contrariedades, los malos entendidos o las críticas. Si la persona altamente sensible despliega un buen nivel de autocontrol, favorecerá a que se tenga un ambiente social más humano. En ocasiones, los ambientes familiares, escolares, laborales o pastorales son fríos, pragmáticos, despersonalizados, y cuando la persona altamente sensible va teniendo espacios para aportar su estilo, entonces se respira una atmósfera más humana, más cálida. Tercer beneficio al ser una persona altamente sensible. Enriquecen la vida cultural. Su alta sensibilidad también se expresa a través de la música, la pintura, la escultura, la arquitectura, la actuación, la literatura, la filosofía y la espiritualidad. Muchos de los grandes personajes de la historia, que algunos son músicos o cantantes, pintores, escultores, científicos, arquitectos, escritores, filósofos, psicólogos, oradores, religiosos y sacerdotes, son personas altamente sensibles. Las personas altamente sensibles perciben, sienten, escuchan, imaginan, intuyen, visualizan y expresan su espíritu de tal forma que le dan color, ritmo, melodía, forma, estructura, argumentación y profundidad a nuestra cultura. Cada época tiene sus personas altamente sensibles que han dejado huella. En medio de un mundo que cuestiona, ¿y esa música para qué va a ser útil? ¿Qué problemas resolverás con tus pinturas? ¿A quién le interesa comprar tu filosofía? ¿Cuánto te van a pagar por escuchar a los demás? ¿Qué probabilidades de éxito vas a tener con tu arte? Entonces, ahí se pone de pie la persona altamente sensible, que se escapa de esos patrones mentales y se entrega a su pasión. Por amor al arte, por amor a la música, a la pintura, a la literatura, por amor a la filosofía, por amor a las personas, yo hago lo que a mí me encanta, sigo mi vocación, esa es mi pasión, y si me lo quitas, es como si me quitaras la vida. Gracias a su sensibilidad, a lo largo de la historia, han surgido personajes que llevaron la música, la pintura, la literatura, la filosofía, la teología, la psicología, las artes, la arquitectura, a otro nivel, al grado de que han marcado su generación y han creado una tendencia que perdura, a través no sólo de los años, sino que perduró a través de los siglos. Son unos soñadores que le han dado forma a nuestra cultura, aunque en muchas ocasiones, mientras estuvieron vivos, no fueron bien comprendidos, no fueron bien valorados, los atacaban de soñadores. Cuarto beneficio al ser una persona altamente sensible Impulsa el bienestar social El dolor ajeno le genera sufrimiento a la persona altamente sensible y algunos de ellos entonces consagran su vida a vivir en favor de los más necesitados, impulsando proyectos sociales para brindar herramientas educativas y que las personas aprendan a pescar y no solamente darles el pescado. Lo que sueñan es un mundo sin pobreza, un mundo con educación. Otros se enfocan en la niñez y además de darles una buena educación, buscan llevarles alimentación digna, un espacio seguro donde puedan vivir y crecer de manera agradable. Las personas altamente sensibles son empáticas ante el sufrimiento existencial y entonces se dedican a escuchar a las personas y sus problemas. Se enfocan para entender, comprender y brindarles herramientas emocionales, racionales, conductuales para que resuelvan por ellos mismos sus problemas personales, conyugales y familiares. En las personas altamente sensibles, hay una gran capacidad de empatía ante los problemas sociales sin que ellos personalmente lo estén padeciendo, pero se comprometen como si el problema lo estuvieran viviendo en carne propia en su propia familia. En muchas ocasiones, su sensibilidad se vive como una vocación a la que se le suma formación académica y en su conjunto se expresa como una profesión de servir y construir un mayor bienestar personal y social. ¿Por qué lo haces? Le pueden preguntar y su respuesta sería porque siento la necesidad de ayudar. Además, para eso me formé y es lo que me hace vivir con felicidad. Otras personas altamente sensibles viven desde la espiritualidad un encuentro con Dios y ahí escuchan su voz que los llama a consagrarse por completo al servicio de los demás. Pero no como una acción altruista, de voluntariado, de buscar el bienestar humano temporal, sino en la búsqueda de la vida eterna. El mayor bien posible que se pueda anhelar para las personas es contribuir a su salvación y por ello se consagran, se entregan a la vida religiosa o sacerdotal porque quieren construir ese bienestar que lleve a la persona a lograr la salvación. 5. Quinto beneficio al ser una persona altamente sensible Aportan profundidad a los vínculos Además de tener expresiones físicas del cariño que nos tenemos, Las personas altamente sensibles van guardando en su interior los significados de lo que se está viviendo y los comparte a través de conversaciones profundas que anhela tener la mayor parte del tiempo posible con sus seres queridos. Las personas altamente sensibles suelen escuchar su voz interior y por ello viven el tiempo con mayor conciencia que el común de las personas. Se dan cuenta de lo que está pasando en su propia vida, pero también perciben lo que pasa en la vida de los demás y entonces sienten la necesidad de hablar de ello. No pueden ser indiferentes y por ello suelen ser promotores de una conexión profunda, una conexión espiritual a través de un diálogo abierto, sincero, honesto. Las personas altamente sensibles entonces suelen buscar conversaciones que sean de corazón a corazón, en donde nuestras almas se conecten. Esta forma de comunicación es una necesidad de la persona altamente sensible, pero a la vez es una aportación valiosa para sus seres queridos. Le dan riqueza y pegamento a las relaciones familiares y sociales. Ya nos acercamos a la recta final de este programa y quisiera concluir. Las personas altamente sensibles tienen una hermosa riqueza por aportar a la familia, a la empresa, a la sociedad y a la iglesia. Sus aportaciones construyen ambientes más cálidos, más humanos, más vivibles y son también generadores de cultura. Pero para lograrlo, tenemos el desafío de acoger de buen corazón su alta sensibilidad. Ellos se entregan de manera apasionada por convicción, no por un salario solamente. Pueden llegar a ser pintores, músicos, escritores, arquitectos, diseñadores, filósofos, teólogos, psicólogos, entre tantos otros caminos profesionales, pero para lograr su plenitud, es necesario promover un espíritu de aceptación y acogida por parte de sus familiares. Las personas altamente sensibles pueden ser muy felices e irradiar su felicidad cuando viven en un ambiente que les permite expresarse y a la vez les brinda herramientas para seguir creciendo. Pero también pueden vivir en medio de la tristeza y la frustración cuando son juzgados, oprimidos y rechazados por su sensibilidad. Cuando no entendemos nuestras emociones, cuando no sabemos qué es lo que nos hace explotar, somos vulnerables a seguir cometiendo los mismos errores emocionales. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿por qué nos hacemos daño si en realidad nos amamos tanto? Lo que nos pasa es que nos falta inteligencia emocional. Aprender a conocer y manejar nuestras propias emociones y la de los demás. Y por ello quiero invitarte a vivir un taller completamente en vivo. Inteligencia emocional en la familia. Vívelo en compañía de tus seres queridos. Este es un taller lleno de esperanza y de herramientas para crecer como persona, crecer como matrimonio y mejorar la educación de nuestros hijos. Todos podemos amar con inteligencia emocional. Escríbenos. Las inscripciones están abiertas. Si esta conferencia ha sido de tu agrado, dale me gusta, dale compartir. Regálame un comentario. ¿Qué has descubierto? ¿Qué aprendes? ¿Para qué te es útil? ¿Cómo piensas aplicar lo que hoy has aprendido? Soy Armando Duarte y recuerda, una familia fuerte no nace fuerte, se hace fuerte a través de la formación. Aprender para fortalecer. Nos vemos la próxima semana con el tema Vivir en plenitud siendo una persona altamente sensible. Este programa es una producción de la Fundación Familias Fuertes. La Fundación Familias Fuertes de la Fundación Familias Fuertes. La Fundación Familias Fuertes. La Fundación Familias Fuertes. La Fundación Familias Fuertes. La Fundación Familias Fuertes.